¡Suscríbete! La 31 Una batalla más Ponte tu ya, ya te sale vivo Si un leque tranza hijos de su puta madre El que quiera problemas que venga y le salte Somos los pachucos, sabillados y matones Somos puro desmadre, gatío con los pelones Cargamos el plomo pa'l puto que quiera pedo En el barrio no elevas puro malandro de huevos Es pura vida loca, la grifeamos en las gachas Te guacha el calibre por la quince y nueve España Ahora que si no crees, cae la quicus a la raya Te matamos a la verga, tu vida aquí se te acaba Capta lo que te digo, si no al mundo dile adiós Ya sabes que en control a los que cochan la 32 A los mares pesados, pendejo no se provoca Pura pinche verdad, lo que sale de mi boca Al diablo chamalás, tampoco se le invoca Las 31 CH, pachucos 32 La 32, la 32, batalla da, batalla da Ponte trucha, nadie sale vivo La 31, la 31, batalla da, una batalla más Ponte trucha, nadie sale vivo Pura clica loca, va rifando en la mármol Pachucos 32, peligrosos y pesados No hay una duda, cuna de malandros De 60 cuadras el barrio se ha creado Aquí no hay un cabrón que no haya destacado Locos marihuanos, cabrones operando la captura de los duros adversarios Los precios son de diario, agacha la cabeza si cruzas por este lado No ignores comentarios, esto es de de veras, famosos en el vecindario Quiere salir vivo, corre a la lluvia de balazos y fierrazos Desmadrando, clicas y faguetas en el acto Ganando terreno a punta de chingazos Ese es el trabajo, vagos delinquiendo en cada esquina Pandilleros disfrazados como fresas o malillas La 32, batalla da, batalla da Ponte trucha, nadie sale vivo Los dejamos tirados, quebrados pa'l puto que no respeta Se mancha tu camisa con el son de mi escopeta Ándale pues chavalas, como quieran queremos Actual si van a acuar antes de que los matemos No andamos con mamás al tiro con el plomazo Click, bang, el perro queda abajo Todos con su pañuelo, que el barrio no se muera Pachucos 32, tenemos para el que quiera Represento a mi raza como Villa, puso a shiwas en el mapa En cada batalla, a la 32, ninguno le da la batalla Tiren ya la toalla, en el rino, en las calles Sobresale esta mafia, nadie se escapa De la gente más pirata, de fronte por la espalda Tu vida se acaba La 32, batallada, batallada, ponte trucha, nadie sale vivo La 31, batallada, una batalla más Ponte trucha, nadie sale vivo Simón es de los que controlan PBF 32, BPM 31 De al rato hay los guachos Simón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!